Ahí está mi corazón Llorando su pasión Su pena Y la antigua condena Escrita por los dos Afuera creo ver Tu sombra renacer Serena Bajo del mismo sol Que un día siguió Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz existe Tu voz Tu dulce voz Tu voz persiste Anida en el jardín De lo soñado Inútil es decir Que te he olvidado Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz existe Anida en el jardín De lo soñado Inútil es decir Que te he olvidado Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz